Así es chicos y continuamos con más información. Alguien especial va a estar acompañada este momento en los estudios y es Fabiola Ordóñez. Ella es gerente técnico de la empresa Etapa Casi Digo. EMOV, EMOV. Lo que pasa es que estoy nerviosa porque adivinen qué. Está de cumpleaños de acá en Telerama. Queremos mandarle un saludo efusivo a mi querida Fabi, querida, hermosa. Qué gusto tenerte acá y que cumpla esos 75 que te ves genial. Muchas gracias, no voy a contar cuántos años tengo porque están bien vividos pero. No, no, te ves maravillosa. Muchas gracias. Justo que festejemos contigo acá en el programa y también tenemos muy buenas noticias, que eso es lo bonito, ¿no? Porque tenemos algo bonito, bonito. Así que damos la bienvenida a Fabiola Ordóñez, gerente técnico de movilidad, que nos trae muy buenas noticias para este fin de semana. Un concierto inclusivo que tenemos acá en la ciudad. Coméntanos un poquito, Fabiola. Bueno, primero, muchísimas gracias. Siempre para mí es un honor poder estar aquí y pues contarles que en esta ocasión, de acuerdo a una ordenanza que nosotros tenemos, que es una ordenanza de promoción y fortalecimiento de la movilidad, es muy importante que nosotros hagamos apropiación de espacios públicos. Dentro de la pirámide de la movilidad y dentro de la jerarquía de la movilidad, es muy importante que nosotros tengamos como prioridad al peatón. En función de esto, en esta ocasión hemos tomado en cuenta no solamente a los peatones, sino a las personas y sobre todo a los niños con discapacidad. Y hemos decidido hacer un desfile de modas inclusivo. ¿De qué se trata esto? Es justamente este espacio que nosotros vamos a tener, que va a ser en la explanada del estadio, el día sábado, 7 de mayo a las 17 horas. De manera que nosotros podamos tener a todos estos niños tan dulces, que son gente con un corazón en realidad maravilloso. Son niños con corazones blancos, transparentes, que aparte de todo es un lujo trabajar con ellos porque son extremadamente puntuales y para nosotros poder trabajar con ellos, como digo, es un placer. Este concierto tiene una connotación muy importante que ya les voy a contar porque vamos a tener sorpresas. Y lo más importante es saber que la empresa MOVP, por directrices de nuestro alcalde Pedro Palacios y un saludo también de nuestro gerente Juan Aguirre, quienes siempre están pendientes de que nosotros hagamos estos procesos con la ciudadanía. Procesos en donde podamos ponerles dentro de esta jerarquía de la movilidad al peatón en primer lugar. Es importantísimo, ¿no? Todos estos espacios que se están creando dentro de la corporación municipal en poder trabajar de cerca con la ciudadanía, con esos grupos vulnerables, con los que más necesitan el apoyo. Y en este momento tenemos esta iniciativa que para mí es excelente, muy buena, lo que están trabajando de cerca con estos niños, especialmente con discapacidad. Así es, quiero primero invitarles a todos ustedes, quienes siempre están apoyando cuando nosotros tenemos este tipo de eventos y sobre todo estas activaciones que nosotros las llamamos, porque para nosotros es indispensable que los medios de comunicación tan importantes como el caso de Telerama, nos den estos espacios para poder informar lo que estamos haciendo. La empresa EMOVP, pues sí, es una empresa que sanciona, sanciona porque si es que no se cumple la ley, la obligación es justamente sancionar si eso no se da. Si la gente cumple con las ordenanzas, con la ley y tenemos el orden que nosotros buscamos en el tránsito, en el transporte y sobre todo en la seguridad, no tendríamos que sancionar. Sin embargo, la cara más bonita de la EMOVP es justamente esta en donde nosotros trabajamos con grupos interesantes que pueden ser ciclistas, que pueden ser peatones, los transportistas, la ciudadanía en general, porque la concientización hacia los ciudadanos es una parte muy importante para nosotros. Un desfile inclusivo, hermoso, en donde vamos a tener la posibilidad de presentar un grupo con una gran trayectoria, como es Tercer Mundo, hemos sugerido hacer unas manillas que les vamos a entregar a ustedes con una connotación muy importante, donaciones, que donen ropa en buen estado, alimentos no perecibles en acción social y alimento para los animalitos, porque nosotros siempre estamos preocupados de los animalitos y como cuencanos somos extremadamente buenos cuando nos llaman para donar o para apoyar. Corazones solidarios, siempre decimos eso. Completamente. Los cuencanos nos caracterizamos por eso, por la solidaridad. ¿Dónde podemos hacer estas donaciones para tener estas manillas también y poder apoyar? Bueno, sí, en acción social pueden hacer la entrega, es en el Parque de la Libertad, la entrega de los alimentos no perecibles o de la ropa que estamos solicitando, comida para perros en rescate animal, que es en la Carlos V y 1 de mayo, con Carmita Ávila y también en la Fundación Nuestra Niñez. Tenemos mucha gente que está donando para nosotros, eso es muy importante, nunca está de más y esa solidaridad es la que buscamos de los cuencanos. Algo importantísimo, mi querida, es que el hecho de dar la donación le permite a usted tener la manilla y con eso puedes entrar tranquilamente al concierto, a un espacio privilegiado. Es completamente gratuito. Sin embargo, el tener la manilla tiene dos connotaciones. La una, la donación, y la otra, sentirse que ese corazón tan generoso del cuencano, pues se hizo presente ese día y van a poder estar cerca de los cantantes y vamos a tener muchas sorpresas, vamos a sortear algunos premios y pues las personas que tienen la manilla por ese detalle que han tenido así con las donaciones, pues van a poder acceder a todo. Esto solamente es el motivo o el trasfondo de la manilla, de ahí el evento es completamente gratuito, como siempre para todos nuestros queridos ciudadanos. Así es, me gusta mucho el tema, el tema de la iniciativa, aparte que también siguen promoviendo el tema del arte, la cultura, porque vienen artistas locales, nacionales, que se han visto afectados también por la pandemia. Entonces, es una reactivación también general, ¿no? La reactivación de la economía viene siendo una parte muy importante, porque aquí hay muchos actores. Va a haber gente que va a vender, pues, algunas cosas. Ahí, pues, va a estar el público que va a poder disfrutar de esto. Y contarles también algo importantísimo, que hay un grupo de instancias que son las que están participando, que me permito leer, es la Fundación Hop, Olimpiadas de Especiales, Adinea, la Fundación Mundo Sin Barreras, la Lumbrera ONL, Fundación Huiracocha Tutibén, Somba, el Instituto de Parálisis Cerebral. Y tenemos, Gaby, un apoyo espectacular con diseñadores. ¿Qué tengo que mencionar? Les permítanme, porque son chicos que con un corazón realmente transparente están apoyando de una manera completamente desinteresada. Y le tenemos a Carolina Meneses, Tatiana Torres, Andrés Manzano, Sandra Sánchez, Gaby Sánchez, perdón, Sandra Fernández, Andrea Castro, Jennifer Arteaga, María José Saldaña, el Instituto San Isidro, Cicla, y tenemos una chévere sorpresa, el Hotel Quijote. Y déjenme nombrarles a un querido amigo, José Arias, que a pesar de tener una discapacidad muy fuerte, él es diseñador y aparte es comunicador. Hermoso. Estamos muy contentos con lo que se viene, la gente muy positiva, nuestros modelos son espectaculares, y la EMOV de por medio haciendo un acto no solamente de apropiación de espacios públicos, sino un acto social para nuestra querida ciudad. Yo digo, el tema del apoyo también de las empresas, de las personas, es desinteresado, y cuando todos sumamos, cuando todos ponemos un granito de arena, se puede hacer grandes cosas, grandes actividades. Por ejemplo, en este caso, el sábado va a ser algo maravilloso. Me imagino, porque con tanto talento que tenemos de diseñadores cuencanos, me imagino cómo estos niños, estos jóvenes, van a estar vestidos hermosos para poder apoyarlos. No solamente los niños, los perritos también van a tener su espacio en la pasarela. Hay un grupo de perritos que están ya dispuestos a ser parte del evento. El grupo Tercer Mundo, a quien les agradezco mucho, porque apenas escucharon de qué se trata el evento, ellos pues de inmediato quisieron ser parte de este evento, y para nosotros es muy importante contar con esta linda gente, contar con medios de comunicación, como el de Telegram, el de ustedes, que siempre nos apoya, como dije inicialmente. Y pues que todas estas iniciativas sean importantes para que la ciudadanía sepa cómo trabajamos detrás nosotros en temas de educación vial, en temas de movilidad sostenible. Nosotros somos quienes monitoreamos la calidad del aire que cada uno de nosotros respiramos. ¿Quién hace eso? Es la empresa MOVP. Y eso tiene que conocer la ciudadanía, porque esta empresa lo hace con mucho corazón. Así es, hay que ver, siempre decimos, hay que ver las dos partes de la moneda. La empresa de movilidad hace los controles, también sanciona a quienes incumplen las normativas de la ley. Pero también es esta parte bonita, esta parte humana, en la que quieren estar siempre más cerca de la ciudadanía, con estos actos generosos, para mí también, para mi forma de ver, y también que sin duda va a ayudar mucho a trabajar por las personas, y en este caso por los animalitos también, que han sido desamparados en esta época. Bueno, nosotros tenemos el gusto de poder haber escuchado, y permítanme mencionar, en la rendición de cuentas del señor alcalde, tenemos un espacio enorme para ya el cuidado de los animalitos, y eso es motivo de orgullo, porque debemos decir siempre que muchas leyes, normas y proyectos parten desde la ciudad de Cuenca, y nosotros venimos a ser un ejemplo realmente en muchos de los municipios de todo el país, y eso es lo que busca la MOVP, ser un referente, no solamente a nivel nacional, nosotros capacitamos, asesoramos a otros municipios, y para nosotros es un gusto, partiendo desde que somos, antes que funcionarios públicos, ciudadanos y cuencanos, que es lo más importante. Así es, qué bonito, qué bonito, mi querida Fabi, cumpleañera también. Muchas gracias. Entonces, repitamos dónde vamos a tener el evento, para que todos los cuencanos y la ciudadanía puedan acudir, y las donaciones. Recordarles e invitarles a todos nuestros queridos ciudadanos, que es el día sábado 7 de mayo, a las 17 horas, en la explanada del Estadio Alejandro Serrano Aguilar, no es adentro, es en la explanada, es en la parte de afuera, junto a la Wall Street, en donde se reciben las clases de inglés, eso es para referencia de todos ustedes, y pues agradecerles muchísimo siempre por la colaboración, esperamos la asistencia de todos los cuencanos, va a ser un evento muy bonito, siempre con la MOV de por medio, agradecer también a Acción Social, con ellos hemos hecho posible también la participación, y se involucran siempre esta cohesión que existe entre las instancias de la corporación, es muy importante. Trabajar de la mano, porque todos nos comprometemos en que el tema de la sociedad en general salga adelante. Fabi, querida, muchísimas gracias por traernos esta importante información, ahí estaremos el sábado, así que espero que este día de tu cumpleaños también puedas festejar de la mejor manera y que disfrutes. Muchas gracias, ha sido un cumpleaños muy especial y feliz de estar aquí. Muchísimas gracias, entonces ha sido Fabiola Ordóñez, gerente técnico de movilidad de la empresa EMOV, la invitación está dada para este sábado a las 17 horas, por favor, sus donaciones a Acción Social Municipal para que usted pueda tener esa manilla y tener premios y sorpresas este día sábado. Miyaki, querida, seguimos contigo, desde hoy aquí.